Este año el lema es la cultura en emergencia y trata de llamar la atención en el doble sentido de la emergencia, la emergencia como la novedad, lo que surge de nuevo, como jóvenes estudiantes que son, y la emergencia como consideración de algo urgente, algo que es necesario, la necesidad de la cultura. La participación es absolutamente libre, el alumno decide con qué obra o obras y en qué lugar dentro de la facultad se presenta. Eso es interesante porque dentro del seno la facultad se convierte en un laboratorio y en general la universidad, esto creo que es el espíritu también del proyecto, que el alumno ya dentro de la universidad anticipe problemáticas que luego se va a encontrar fuera de la universidad y sea un reto. El creador actual se maneja con muy diversas disciplinas, digamos, no acota, hay alumnos que sí que acotan su creación en la pintura o en la escultura o en el vídeo, pero trasvasan también la creatividad y van de la pintura al vídeo, de la fotografía a la escultura, etc. Y entonces está muy bien porque esto se ve reflejado en la presentación de las obras que hay. Gracias. 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 Gracias.